Estoy aquí por ver mejorar mi vida Me vine al norte con una grande ilusión Era mi afán ayudar a mi familia Pero hay que suerte, la negra me tocó Yo la adoraba y la escribía día con día Y le mandaba dinero en cantidad Pero al volver, cual fue la sorpresa mía Que en brazos de otro la vine yo a encontrar Por eso lloro y me emborracho día tras día Porque esa ofensa no muy fácil se me olvida Pero al pensar que la amé No me quería Hoy la maldigo y la odio hasta morir ¡Gracias! ¡Gracias!